¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hacemos la calza tío, ahora que hemos caído. Hay pasos eh, bro. Si, si. Tengo un subfusil solo tío. ¿Pero están disparando? A mí no. Vale, el Laitos está pegando tío. Ya lo tienen estos. A ver si tienen huevos que subir. Me faltaría una escopeta. Por lo menos de cerca, ¿sabes? A ver si tienen huevos de subir. ¿Quién tiene huevos de subir? No, digo, a ver si tienen huevos de subir en la tiburina esa. Eh, escucho... Escucho pasito, wey. Lo que me falta es una escopeta. Es una escopeta, tete. Lo pido una escopetilla, bro. ¿Me estás diciendo en serio? Mira, una escopeta. Es que la pido y sale, tete. Es que la pido y sale, tete. Es como pedir para reyes, ¿sabes? ¿Lo pides para reyes? Normalmente te lo traen, ¿no? Bueno, normalmente. 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 Lo digo siempre. Muchos tiros. Muchos tiros. El Hitor va saco, eh. El Hitor va... No, el Hitor no tiene gente, bro. El Hitor aquí conmigo. El de Stand, bro. Voy a full. Ah, y aquí está el tío de la Catan. Voy a comprar, bro. Hay un... Ojo rojo-azul. Si lo queréis. Espera un momento, bro. Que estoy loco. Chaval. ¿Aquí le falta copeta? ¿Nerdí? Yo tengo una sin color. Ah, te he dejado una azul ahí. Tienes un subfusil también aquí. Lo llevo todo azul, bro. No, ya lo llevo todo azul. Vale. Falta gente. Lo que falta. ¿Y el Hitor? De acuerdo a internet, ya. Está... ¿Dónde está? Le están disparando. Le están disparando. No, no, no. No, no. Ya está. Ahí está. Toma el tío. Aquí, aquí, bro Tengo gente aquí Joder, macho Me he cargado todo aquí, bro Un momentito Se están peleando entre los bots No, a mí no me están disparando bots, eh A mí me están disparando gente, bro Aquí Me he cargado en la puta katana, bro Me ha pegado una con la katana, bro Que no he querido dos No he querido dos, tío, con la katana, bro ¿No has encontrado franco todavía? No Me falta escudo ahora, bro Mira, te ha marcado un franco, velo ¿Lo has marcado tú? ¿Eh? Ahí tú te ha marcado un franco, ¿no? ¿Tico? Tío Lo que te digo, lo pides para reír y te llega, bro Ya lo he dicho, bro De verdad, ahora voy a pedir algo yo Me falta un escudo de 50 A ver si llega Imaginar Estamos pidiendo mucho ya, eh Ahí está, se gana, bro ¿Dónde estáis? ¿Tiene gente? Tengo gente Estoy viniendo ¿Lo cargáis? Sí, se gana el laboratorio Vale ¿Tiene barras de franco o qué? Eh, no No tengo, no tengo Está pidiendo mucho por reyes ya, bro Los reyes vienen pero se van también, ¿sabes? Hay gente, eh ¿Qué? Hola, Arthur, me da balas Ya hemos ganao, eh Ya está gana La cortina está gana Es que, tío, vamos bien, eh Quedan 36, menos otros 3, 33 Voy a... Voy a apagar más, tío Hostia Agendario, ¿no? Sí Cuidado, ese hay gente por aquí, bro Estoy parado sin querer A bajar, bro Me quedo para arriba, bro No me dejan ni bailar, bro Aquí, ¿ahora no? Seguro Con la gallina, ¿ahora? ¿Qué he hecho, bro? No, me he dejado el subfusil Y esto Ya estoy contento, eh Fusil de ojo rojo legendario, eh Lo tengo, lo tengo Tengo un fusil rojo rojo legendario Subfusil legendario Escopeta legendaria, bro Armas de oro, bro Literal Armas de oro Ente Ente, creo, ¿no? Echa el disparo Vamos a abrir barra de la torre Vamos, si queréis ¿Está adentro? Así tenemos suerte Porque Como he roto lo del sueldo Si vemos que va a subir alguien Pum Lo rompemos y muerdo Hay gente ahí Hay gente ahí Cuidado, eh Hay muy quietos ahí Van a pegar franca No vais a querer dos Así sí Hay gente aquí Por ahí Ya, puto Que nos están disparando Cuidado ¿Queréis ir? ¿O qué? Qué puta, bro Uf, casi me pego en el franca Cuidado, cuidado 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 ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos, güey? Me están subiendo, eh Suben, suben Que uno se quede aquí El otro No, no Si solo hay que No, no ¿Por qué lo has roto, bro? Solo era un disparo Sube ¿Quién sube? He escuchado una tirulina Como supo le pego un escobetazo, bro Que no quiere dos Bro, pero ¿dónde están, tío? Ah, vale, abajo Está sin escudo, eh Lo tengo sin escudo, bro Lo he dejado sin escudo de abajo Muerto, muerto, muerto Muerto, muerto, uno Muerto, uno Casi caigo, bro Uff Ha sido la estrella ¿Dónde ha ido? ¿Lo he rematado? Lo he rematado, eh A uno Estás subiendo, eh ¿Los ves? Hay mucho Mierda Pero Me he caído, tío Que soy tonto, tío Soy tonto No he puesto suelo, tío Me he caído, güey Estoy aquí Mirad que el aito también se ha caído, bro No sé No me jodas Hostia, tenía que haber ido primero para el aito, tío Se va a morir, eh Está abajo Está abajo el pavo Cuidado, ¿eh? Está subiendo, eh, bro Está aquí conmigo el pavo Muerto ¿Cuántos hay? Ya está Me lo he cargado Están reviviendo, bro No sé Voy, voy a por ese, tío Bro, bro ¿Dónde está? Lo he matado y lo he rematado, bro Pero mira mi vida, bro Vale Estoy curándome, bro Me he quedado sin curas El aito no la escogió la La de esto, tío Sí, ya está Vivo ¿Has revivido? Sí No, no has coge ¿La has revivido tú? No, que no Que han revivido, bro Yo he ido a matar a un tío que estaba reviviendo, bro ¿La has coñido? Voy a buscar la tercera ¿Está aquí abajo? Ah, no, coño Está por fuera, bro Está por fuera Está abajo Voy a buscarla No me jodas, bro Me he partido la pierna un poco, bro O sea, por la Vale, tengo Están reviviendo, ¿eh? Otra vez, bro El mismo El mismo Que he matado a uno, bro Que está reviviendo Pero ha revivido el otro Muerto, bro Voy a revivir la hito, bro Estoy reviviendo yo ahora, ¿eh? Lo has rematado a ese pavo, ¿o no? Sí, sí, sí Estaba muerto, bro El otro Porque el otro Lo he matado El chaval El otro Vámonos, bro Qué partida más tenso, bro Combona Párate, escudo No hay nadie, bro Aitor, te va a morir No, pero está adentro Ah, no, sí Está adentro Está adentro ¿Tienes algo de cura verde, Cuba? Tengo cura Solo tengo Cudo Tómanos, mini Bueno, espera Hay una buena Aquí, ya está Aquí Aitor tiene el escudo grande Ahí hay otro Descudo grande ¿Eh? Ah, vale ¿Qué pasó? No, que he visto una De eso de Acúpula esa Mi, mi Hay una construcción Para arriba, bro ¿Me has reventado? No, pero no hay nadie, ¿no? No hay nadie Era para subir ahí, seguramente Ya, un poco Ya, ¿eh? ¿Hay alguien? No, pero había otra construcción No, era la misma Lo que pasó Lo he disparado Más arriba Muchos disparos ¿Eh? No habrá nadie aquí, bro No me huele raro, bro Huele a caca Tienes el del coche, bro Tengo pasos, tengo pasos, tengo pasos Tengo pasos, tengo pasos Tengo pasos Bro, que tengo pasos ¿Me escucha ahí? Sí, sí Ah, vale, vale Te lo he contestado Estoy haciendo la rata, bro Ahí hay dos, ¿eh? Dos pasos Ahí hay dos Está aquí Que quiere revivir Perdona, hay otro Te metí un poco, bro ¿Quién está ahí? Hay otro, ¿no? Era el último, bro No me he dado cuenta No me he dado ni cuenta, tío No me he dado ni cuenta, bro Estadito concentrado, bro Ya, don No me he mocan los tres colanas, bro No me he dado cuenta, tío 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 Gracias por ver el video.